Bueno, ya estamos aquí, estábamos platicando con Gabriel Pérez Corona fuera de cámaras, Biosalud, Gabriel, con el tema del ébola. Y bueno, sin duda, una cuestión en la que primero que nada yo creo que hay que estar informados. La verdad es que sí. Bienvenido, como siempre. Muchísimas gracias, gracias. Gracias que nada. Y buenas tardes a todos. El virus del ébola que trae de cabeza al mundo. A la Organización Mundial de la Salud, a la ONU, al presidente de Estados Unidos. Y a los presidentes de todos los países. Pero por sobre todo a los que la están padeciendo y a las zonas que están emergiendo como el epicentro de esta infección. Entonces, vaya, no es asunto de ninguna manera mediano que sea ajeno a nosotros. Sin duda, estamos en la posibilidad en este mundo, bien decías, globalizado. Donde las distancias siguen siendo territorialmente las mismas. Pero las comunicaciones, bueno, pues, acercan a cualquier fenómeno. Es aquí entonces donde descubrimos y que desde 1976, tan lejano como eso, se conoce. Fue descubierto. Entonces, esto toma su nombre. Pero no había habido un brote como este. Había habido, no, un brote como tal no. Pero sí había habido contaminantes y contaminados y habían sido fallecidos. Después de esto, se resguarda el virus. Esto queda en la margen del río, precisamente, Ébola. Por ahí toma el nombre. África Central. En África Central. Entonces, esto en el mapa, todo lo que es Sierra Leona, si lo colocamos en horizontal, nos llegaría a nosotros en la cuestión que es Brasil, en esta nariz africana y en su respecto por detrás de Bolivia. Ahí, más o menos, ese es el territorio que lo estaríamos viendo desde la mirada de América Latina. La zona intertrópica, digamos. Así es. Entre el trópico y el Ecuador. Entre el trópico y el Ecuador. La fuente de transmisión es de estas frutas dulces. Las toma como transmisión murciélago. Esto puede infectar a los animales, ya sea vivos, muertos o de vivos, fallecen. Y después de ahí, el consumo humano de la carne es lo que pretende ser la vía de transmisión. Aunque hirvieras la carne, la cocieras, el virus. Te tiene que tocar, porque la tienes que tocar con las manos y tiene que ver contacto. A diferencia de la influenza, no es por inhalación, no es un virus de aspersión. O sea, pasa a través de la piel. Pasa a través de la piel. Tú lo tocas, ahí es la manera que te lo transmites, porque está en la sangre, porque está en el sudor, está en todas las secreciones humanas y o de los animales. Y ahí es donde lo hace comprometido con el ser humano. Entonces. Dicen que en África, buena parte de la transmisión actual se ha dado por el proceso de limpieza de los cadáveres. Sí. Los lavan, los limpian antes de enterrarlos y ahí se da una fuente de contagio. Es que no puedes estar en una contracultura, donde sus enfermos, sus fallecidos, son verdaderamente agraciados, porque no necesariamente son enterrados, son quemados, como acá. Entonces, de ahí, ese es un aspecto. El otro es la guerrilla. La guerrilla, entonces, que está en la Sierra Leona, por ejemplo, en INEA y demás, esto no ha permitido que los grupos de la Organización Mundial de la Salud penetren a las zonas donde está la verdadera infección. Entonces, esto está tan alto como que tienes un 62% de mortalidad. Eso es una razón. Se ha dicho que es letalidad del virus, pero también podrían ser condiciones de salud muy precarias, ¿no? Claro. La combinación de ambas cosas. Así es, y son circunstancias geopolíticas, donde entonces los grupos radicales, que estos que mantienen, por ejemplo, todo el tema de las minas y los diamantes y todo esto que son territorios de sangre, no permiten que sus poblaciones sean tomadas muchísimo menos por el arraigo de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Aquí, entonces, incluso grupos guerrilleros totalmente armados han ido al rescate de sus familiares. ¿En los hospitales? En los hospitales o en los centros de acopio de enfermos y los han, para ellos, rescatado y es lo que ha hecho una gran disipación de la contaminación. Recordando que son 2 a 21 días el periodo de incubación. Es un periodo corto. ¿12 a 21? 2 a 21 días. O sea, puede ser de 2 nada más. Sí, 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 puede ser tan corto como eso, 5 días tienes instalada la enfermedad, no es un periodo largo, pero el problema aquí es que es tremendamente potente. La velocidad de reproducción del virus es altísima y ahí es donde te penetra y estás teniendo enfermedades tales o síndromes tales como fiebre altísima, dolores musculares y, por supuesto, sangrados. O sea, ataca integralmente al sistema corporal. Totalmente, Arnoldo. Todos los sistemas. Todos los sistemas te pueden dar insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar. Por sectores va atacando el organismo y haciendo fallas por unidades de órganos. A esto entero se llama falla orgánica múltiple. Es por eso que es muy complejo atender a estos enfermos porque necesitan, aparte del aislamiento, unidades de terapia intensiva. Entonces, de aquí, la alta mortalidad hace que pocos pacientes, cuando te llegan, te llegan en estadio inicial. Por eso es que, para determinar que has superado al virus, tienes que esperar dos veces un periodo de incubación sin otra persona que haya sido contaminada. Es decir, para declarar, por ejemplo, Nigeria libre del égola, ocupa 42 días sin un caso nuevo, aún a sabiendas de que toda la población está en vigilancia. Entonces, este tratamiento, estas estadísticas, por ejemplo, se han ido en crecimiento. La Organización Mundial de la Salud te está dando datos tan crudos como que alcanzará una horquilla, dice, entre 5 mil y 10 mil casos incluso por semana. O sea, estamos leyendo las gráficas exponenciales de lo que esto se enumera que el epicentro es verdaderamente crítico. Por ejemplo, Monrovia, la capital de Liberia, es donde hay muchísimos más casos de contacto. Aquí, entonces, este es un verdadero problema porque se te redobla en que necesitas casi 500 millones de dólares sustantivos para meterle las manos a esta circunstancia. Lo cual quiere decir que estás en una pandemia que incluso tiene figuras, lo repetimos, económicas, raciales, geopolíticas y, por supuesto, de la macroeconomía y de la guerra. Entonces, esto es lo que ha dificultado, que es una de las zonas más pobres del mundo. Estados fallidos totalmente. Totalmente, están ellos en ingobernabilidad. Ahí es que, entonces, el territorio ya no se te vuelve propio y, por sobre todo, estás libre de la gestión y de la gestión de salud, que es lo más importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esa es la pregunta. Aquí, en Aparente, se han tenido hasta el día de hoy autorización de 4,630 trajes. Esto, entonces, cuesta 18 millones de pesos aproximadamente, más el entrenamiento a todos los grupos de salud. Y ubicar perfectamente cuáles son las unidades de recepción que se tuviera que tener. Todas las entradas tienen que estar perfectamente habilitadas para la detección. En este caso, por ejemplo, se hace con temperatura. Es decir, si vas más... ¿Como cuando la influenza? Igualito, igualito, porque finalmente es un virus que te produce cambios térmicos y es la única manera, en masa, hasta ahorita, que puedes hacer la detección a granel. Ahí, entonces, no solamente es que todos los países controlen sus vías de entrada, recordando que es aire, tierra, mar, ¿de acuerdo? Y la selección y el camino de disposición de tus viajeros. Por supuesto que las embajadas deben de estar al lado en esto, la embajada mexicana, debe de estar discurriendo toda la vialidad y todo el transporte de a dónde van caminando los posibles contactos que pudiera tener México. Se supone que las embajadas tienen detectados a los habitantes nuestros en otros países. Entonces, el contacto debe ser directo, o sea, incluso la embajada debe de ir a tu casa, a tocar, exacto. Entonces, vaya, esos son los cercos internacionales que ahorita deben de estar funcionando al 100%. Se han fugado. Estados Unidos tiene ya un par de casos detectados y están en Atlanta, por ejemplo. En Dallas. En Dallas, entonces, en México, al parecer ahorita estamos aún en cero de transmisión, que eso hay que estar muy tranquilos. La población debe de estar muy segura, pero por supuesto los servicios de salud públicos, privados, deben de estar muy atentos. El desarrollo de una posible vacuna o de un posible tratamiento. Mira, hay un tratamiento, es Zetamax, y esto es lo que se ha probado y lo que se tiene ahorita como el primer indulto al virus. De ahí en fuera no existe otra cosa más que el sostén que te tienes de unidades de terapia intensiva y o vigilancia epidemiológica y un tratamiento tal cual. O sea, lejos de ahí lo veo muy complicado. Los mensajes deben ser cuidadosos porque, como dijimos, es un mundo del comunicado, no estamos exentos del riesgo de que se presenten casos en México. Entonces, mejor que la gente se informe, que se entere, y no estos mensajes oficiales donde de repente te quieren tranquilizar, como a los niños chiquitos, ¿no? Aquí no va a pasar nada, estamos alejados de cualquier riesgo. En este mundo ya no estamos alejados de cualquier riesgo. No, yo creo que hay que ser maduros, hay que ser muy sensatos, recordando que el daño y o el peligro se retira bajo información. O sea, donde tú vas a caminar y le dices a alguien que tiene un riesgo de caída, bueno, pues ahí es donde hay mayor aseguranza. Lo que necesitamos es entendernos, es platicar, es informar y, por supuesto, que la población esté cierta de lo que puede pasar. Ni subinformar ni tampoco maximizar el hecho. Los dos polos, bueno, no son inteligentes, sino yo creo que una media muy cuidada, muy vigilada, pero también con el 100% de certeza. El engaño en esta manera, el engaño mata. Eso es un hecho. Sí, sí, ¿te parece? A ver si la próxima semana tocamos el tema de la enfermera española, Teresa Romero, que parece que va ya evolucionando favorablemente. Sí, claro que sí. Por el tema de cómo se contagió y cómo la están atendiendo. Así es, el humanismo rebasa a las personas de la salud y este es un caso y mira que va bien. Muy bien. Gabriel, muchísimas gracias y gracias por traernos esta información actual e importante, sin duda. Muchas gracias, señor licenciado. Ahí estamos. Doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Continuamos, tenemos mucha información todavía en la mesa de mujeres en la política.